Hola y bienvenidos a La Terminal, un espacio dedicado a temas técnicos relacionados con tecnologías de la información, en donde debatiremos y platicaremos sobre lenguajes de programación, metodologías y demás temas que rodean este vasto mundo. Acompañando una vez más por Gerardo Carrillo. ¿Cómo estás Gerardo? Tiempo sin verte aquí por ¿Qué tal amigos? Muy buena noche, pues se ven otra vez de regreso, después de un tiempo de perderme. Genial. Hay unas cositas por ahí y pues la verdad a veces se me complica un poco, pero eso no impide que ustedes continúen con el proyecto. Genial. ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien, fue una semana, o esta ha sido una semana algo pesada y por lo que se ve la próxima semana también, entonces tengo que ir preparándome para que se venga porque creo que sí va a estar fuerte. Chido. Y por Jorge Ávila. Jorge, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Gerardo? ¿Qué tal Ulises? ¿Qué tal Mar? Buenas noches. Pues muy bien, muy bien, gracias. La verdad, como menciona Gerardo, trae semanas un poquito pesadas en cuanto al trabajo. Cosas personales, pues también ahí ando con varias cosas por atender, que pues espero que salgan muy bien. Y pues ya muy listo acá, viendo, esperando, que podemos platicar acá con Mar para que nos pueda contar unas cosas muy interesantes y pues también nosotros podamos conocer acerca de lo que hace y pues toda la información que podamos rescatar, pues la verdad es bienvenida. Así que pues muy, muy emocionado de poder estar grabando un episodio más, Uli. Perfecto. Y además de un invitado especial y en esta ocasión al maestro Marco Antonio Suárez o para los compas, Marc Suárez. ¿Cómo estás, Marc? Sí, muy bien, muchas gracias. Es una larga historia. Como es que llegó mi nombre a Marc, pero este, con gusto de las platicamos aquí. Pues una semana bastante interesante. Creo que estamos arrancando todos el año como que muy acelerados, ¿no? No sé si han visto esa dinámica de que chamba, proyectos, ahorita ya se cierre de mes y como que ya mañana empieza otro y wow, no? O sea, creo que se ha ido bastante interesante. De verdad que me siento muy contento de estar aquí. Había escuchado por ahí un episodio. Me gustó mucho el episodio que decía cómo crear una empresa de tecnología. Me enganchó bastante y ahora que estoy aquí, pues quisiera aportar y compartir de lo poco o mucho que he podido vivir. Perfecto. Y bueno, pues el tema de hoy, ¿no? Pues es básicamente de lo que tú eres experto, ¿no? En la parte de finanzas y que lo combinaste con tecnologías de la información. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esto. Cómo, ahora sí, cómo llegaste a esta parte del lado oscuro de la fuerza. Precisamente, ahorita que mencionas esa frase de Star Wars, mucho de la influencia que me hizo enfocarme y tener un amor por la tecnología, pues desde niño, ¿no? Creo que la mayoría, no sé si les tocó, tal vez ustedes no son de la generación de Robotech o de Mazinger Z, que son caricaturas un poquito más ochenteras, más por ahí, por esa época. Pues hablaba mucho de eso, ¿no? Los robots, la implementación de sistemas, la tecnología. Y creo que toda esta generación de niños que han ido, pues, convirtiéndose en profesionales de tecnología, pues, se quedan con ese espíritu de innovar. Porque la innovación es algo que está en boga. Y desde muy niño, algo me gustó mucho esa parte, ¿no? Me recuerdo en la primaria siempre estaba como de cómo puedes hacer las cosas, pero ahora de mejor manera, ¿no? Y eran muchos ejercicios de cómo mejorar una actividad, cómo implementar, cómo hacer mejor las cosas. Sobre todo, de ahí viene como la tecnología, ¿no? Cómo puedes aplicar nuevos métodos para que mejoren, pues, tu vida y tus procesos. Y eso fue como que mucha de la influencia. Siempre como que desde muy pequeño, pues, me influyó mi hermano. Mi hermano, como tal, él sí estudió sistemas y en la UAP. Entonces, pues, siempre la influencia, ¿no? De la familia. Uno de mis tíos que admiro mucho, pues, él también, como tal, este, son licenciados en ciencias de la computación. Entonces, siempre te platicaba de lo que hacían, de las historias. Y, pues, como que de por sí, este, pues, te van dando una referencia de ese mundo, ¿no? Pero yo sí me daba cuenta que era muy estresante, era muy problemático. Y yo como que decía, no, ya mejor me voy a la de los negocios. Sin embargo, este, dicen que por ahí siempre regresas donde eres feliz. Y definitivamente, este, en la secundaria, me acuerdo que existían los talleres clásicos, ¿no? Este, mantenimiento de máquinas y herramientas, computación, por ahí, para las chicas secretariado, ya sabes, corto y confección. Yo me acuerdo que yo me hubiera gustado entrar a computación, pero me quedé en electricidad. No es electrónica, es electricidad. Y, pues, ya sabes, a entender, es decir, este, cosas más rudimentarias, más básicas. Pero creo que ese proceso de entender las cosas de cómo son lógicamente, te ayudan como que también en un proceso de vida, ¿no? Como que dices, ah, bueno, entonces, la corriente y lo que va a suceder y no juntes estos cables porque si no, pues, saca la chispa. Todo eso siempre como que me daba tranquilidad. Entonces, me di cuenta que lo mío sí era matemático, pero a lo mejor yo tenía que irlo, ahí era mi ritmo, era mi ritmo. Entonces, creo que desde, ya desde esas épocas, ya empezaba como esa idea. Mi papá como tal es contador. Entonces, sí, también viene la influencia, pero me daba cuenta que era un mundo más estático y que requiere de la tecnología para que sea más dinámico. Entonces, de repente, me acuerdo que en el año por lo menos 98, 99, adquirimos nuestra primera computadora. Windows 3.11, no sé si alguno de ustedes por algún accidente pudieron haberlo usado, pero no creo porque yo creo que ustedes ya son más como XP. Sí, 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 definitivamente. Sí, 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 yo también recuerdo mi primera computadora y sí, tenía XP y recuerdo que yo la conecté y todo y cuando la aprendí nada más tenía un puntito ahí parpadeando, ¿no? Y pues ya no sabía qué hacer. Entonces, recuerdo que alguien vino a la casa y el sistema operativo todavía lo instaló en discos de estos cuadrados, ¿cómo se llaman? ¿Tres y medio o cinco en cuarto? Ajá, de tres y media. Sí, sí, de hecho, todavía jugué el... había un juego muy popular que se llamaba Prince of Persia y era un disco que lo introducí así, bastante padre, o sea, era muy, muy rudimentario, pero allí empezaba ese amor por la computación y luego, pues, en el... para el año 2000, este... pues sale en carta, en carta un programa, un software de Microsoft, que te facilitaba la vida, ¿no? O sea, me acuerdo que yo era de puro 10 en la escuela porque, pues, de repente no era tan fácil que todos tuvieran acceso a una computadora porque, pues, era nuevo, no era tan caro, pero era nuevo. Entonces, yo dije, es que de aquí puedes obtener mucha información, puedes desarrollarte más rápido y eso como que me cautivó y dije, tengo que... tengo que estar aquí en este menú, pero no debo de olvidar la parte de los negocios porque mi papá, aparte de ser contador, pues, su familia de todos los años fue un comerciante, ¿no? Entonces, de repente, ese mix entre el comercio y la tecnología, esa dualidad siempre había existido. Y entonces, para la preparatoria, este... yo como, como buen Tlaxcalteca, pues, sí dije, tengo que estar o en una, este... o en el CBTIS o en alguna otra institución, pero... pero que me enseñe como que lo técnico, ¿no? Ok. Y precisamente hice... hice mi examen ahí en Tlaxcala, en el CBTIS 3, y entré a la especialidad en computación que ahora se llama programación. Entonces, de repente, este... pues, yo entré sin miedo porque me acuerdo que mi hermano ya estaba en la UAB estudiando computación igual, y yo dije, pues, ya me trabó, hay que me enseñe. Pero, pues, empecé a trabarme más que él me pudiera enseñar porque él ya vivía en Puebla. Pero en esa época, yo me acuerdo que, o sea, me acuerdo mis primeras, nos hablaban de, pues, este... la introducción a la computación, este... los binarios, lo hexadecimal, y como que, de repente, estamos hablando del año 2000, donde tu primer encuentro con una computadora es para jugar, y después ya tienes que empezar programas. Me acuerdo que usamos QBasic, usamos C, C++, todavía era como que los primeros programas. Pero sí era mucha frustración porque si te corría el programa, pasabas. Si no te corría, era, este, 5, pero obviamente, pues... y si no tenías nada de código, no te escribías nada, pues... Entonces, imagínate la frustración para alguien de 15 años que está tratando de encontrarse a sí mismo. De repente dije, no, pues, es que no soy bueno para esto, ¿no? O sea, siempre estoy triste, siempre estoy con agonía, pero me daba cuenta que aquella persona que pudiera dominar la tecnología, prácticamente, o sea, no es como que echarles una flor a ustedes, pero pueden dominar cualquier cosa, ¿no? O sea, como que de repente dije, bueno, un contador va a necesitar esto, un ingeniero necesita esto, un biólogo, un médico, o sea, todos necesitan de esto, ¿no? Entonces, como que bajita la mano, yo decidí no ser tan nerd o tan matado, pero sí como que estar pendiente de qué hacer con la tecnología. Entonces, como pude terminar la preparación técnica, pero tuve buenas bases y buenas nociones de cómo funcionaba ese mundo, pero todavía no le veía rentabilidad. ¿Por qué no le veía rentabilidad? Porque, de alguna manera, la transformación, yo le podría decir tecnológica más fuerte, ya vino como después, como del 2005, 2006, y fue cuando conocí Aspel, COI, de esta empresa, del SAI, de, sí, la empresa es Aspel, y tiene, ya, COI, SAE, NOI, y me acuerdo que mi papá me decía, pues, ya no vamos a usar, él como contador me decía, ahora tú vas a registrar todo en el COI y en el SAE. Y a mí se me hacía bastante interesante porque dije, bueno, estamos migrando de la gente que lo hacía manualmente, ahora a hacer pólizas en computadora. Y me acuerdo que, pues, era un facido porque yo decía, bueno, pues, ¿de qué me sirve hacer esto, no? Y era que carga de este lado y abona de este lado, pero ahora en la computadora. Entonces, ese tipo de valor agregado hacía la diferencia entre los contadores que aún no llevaban la computación. Y muchos de los colegas de mi papá, pues, él, este, tuvieron que dejar, dejar esta labor contable por no tener la tecnología. Entonces, si de repente era como de, wow, ¿no? O sea, mucha gente, es como si un día un herrero ya no pudiera ser herrero porque ahora, este, la computadora ya lo está reemplazando. O no saber computación lo llevaría a un nivel más, este, pues, de menos competitivo. Entonces, toda esa relación como de necesito tecnología, necesito saber, pero a la vez quiero huir de los problemas, ¿no? De que si no corre un programa o no está compilando, pues, o sea, era un trauma, ¿no? Entonces, cuando entró... Ahí precisamente es nuestro estado natural, ¿no? De ahorita de nosotros, ¿no? O sea, es todos los días que tienes que enfrentar con problemas y, digo, hay algunas veces que ya sabes, ¿no? Como que por dónde atacar ese problema, pero hay veces que no hay, o sea, hay algo completamente diferente que reta, lo que ya sabías, ¿no? Lo que ya sabías y, pues, ni modo. O sea, tienes que investigar, tienes que leer y, pues, tratar de resolverlo de la mejor forma. Y justo que hemos estado ahorita, eh, digo, que como que comentarles esa anécdota. Hace un par de días igual vimos una conversación con una persona que sí tenía, pues, su Excel básico, ¿no? Así como de registra toda su información. Y siempre nos platicaba, es que hay muchas personas que se equivocan, ¿no? Escriben el mismo nombre con diferentes, en diferentes variantes, con Z, con S, con C. Entonces, queremos como que estandarizar toda esa parte, ¿no? Y luego, luego, nosotros, o incluso tú que ahorita ya lo ves como que es en el desarrollo de la tecnología y luego, luego, luego te empiezas a imaginar así de, ah, esto se solucionaría con esto, pero a veces el cambio es lo que no pueden hacerlo. O les da, no sé si piensan que como que les va a sustituir ya su trabajo total o así. O incluso dicen, no, es que es más tardado, a lo mejor no, a lo mejor que le avanzo como ya lo tengo. O luego, a veces como que no tienen bien definida la idea. Y eso, pues, también hace que se pause o ya no les den como que se avance ese nuevo giro donde la tecnología les ayude. Muchas veces la gente, creo, tiene mucho miedo al cambio, ¿no? Y, bueno, como dices tú, sí, como el ejemplo que ponías tú del herrero, ¿no? Si no se migra a una tecnología, pues a veces no tiene cómo tener una oportunidad de trabajo, ¿no? Porque las personas que ya dominan la tecnología en ese sentido o en cuando, como lo mencionabas, pues ya pueden tal vez hacer las tareas más rápido, ¿no? O hacer más rápido y mucho mejor las cosas, ¿no? Pero entonces yo veo que muchas personas, y sigue pasando, que muchas personas como que se quieren, se llegan a lo que sabían hacer antes, no implementan cosas nuevas y eso también les va afectando. Pero al final de cuentas, este, es importante, como dices tú, adaptarse a la tecnología. Es como nosotros ahorita, con lo que está saliendo toda la inteligencia artificial, ¿no? Que ya están sustituyendo programadores, que están sustituyendo gente que está creando cosas. Siento que es una parte muy parecida, ¿no? Siento que cuando llegó la tecnología, a nosotros a lo mejor ya, como dices tú, nacimos con ella, nacimos viviendo más o menos cómo funcionaba. Pero siento que ese cambio disruptivo que es ahorita, es como, a lo mejor en esos años fue, ¿no? Con nosotros, con la inteligencia artificial, ahorita es el cambio que a lo mejor esas personas tuvieron en esa época, ¿no? Donde no, donde yo no me imaginaba que, bueno, y eso que me gusta la tecnología, no me imaginaba escribiendo un texto y que la computadora me arrojara una imagen, ¿no? Algo bastante interesante y que pues que tiene uno que irse adaptando, porque uno tiene que ir aprendiendo a hacerlo y hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Pues que muchos dicen que además que nada es como una herramienta, ¿no? O sea, en lugar de que seas como tu sustituto, no debes de buscar el lado de que te impulse a ti. Fíjense que tocó una palabra muy clave, Jorge, adaptando la adaptabilidad. Precisamente ya en, estamos hablando ya del año 2003, 2004, cuando entró a la universidad y me voy del lado de negocios y me acuerdo que mucho en las materias de emprender siempre me decían, Marco, tienes que crear una empresa y a esa empresa le vas a hacer todo, ¿no? Su imagen, su correo financiero, todo. Su misión y misión. Y podrían ustedes, digamos, adivinar de qué eran las empresas que yo desarrollaba para emprender? No sé, no te diría. Algo relacionado con, no sé, mejor como computador, algo relacionado con los números, me imagino. Quiero creer algo así como de, algo de un sistema de registro de inventarios o algo así, no sé. Exacto, exacto. El primer emprendimiento escolar se llamaba Economex.com. O sea, traía una escuela de las .com del año 2000 y entonces yo digo, pues voy a llevar esto a la bolsa de valores. Voy a llevar esto que ahora, hoy en día, pues ya le llaman fintech. Pero en esa época, pues yo dije, bueno, ¿qué va a ser Economex.com? Una base de datos donde por medio de estadística, todavía no se masticaba eso del data science, pero yo dije, pues tengo la información de la bolsa, la grabo, hay gente que quiere información para invertir, para tomar decisiones, ahí está. Es un market fit, un match exacto, ¿no? El detalle es que no todos estaban listos en ese momento. O sea, estamos hablando del año 2000, 2006, 2007, en el que pues tú dices, ajá, y la información, ¿qué me la va a dar o de dónde la voy a sacar? Y como yo ya había escuchado un poquito de lo de base de datos, me acuerdo que hicimos una base de datos con Visual Fox Pro, y después, este, por ahí hay alguna implementación con Visual V. O sea, muchas cosas, pequeñas lucecitas que yo decía, bueno, no es, o sea, si es, si se necesita la capacidad técnica para hacer eso, pero no es imposible, o sea, algo que me encanta de la tecnologética en la barrera de entrada es casi lula, o sea, tienes que aprender y echarle ganas y practicar y practicar y practicar y vas a entrar. Entonces, por ahí, pues, me acuerdo que un tío en esa época, ah, pues el mismo tío que estudió computación, desarrolló el primer enlace dedicado a la ciudad de Tlaxcala, que iba ahí desde el centro de Tlaxcala hasta la zona por la central camionera, que es en donde vivimos. Y me acuerdo que fue una inversión muy grande, por suerte tenía buenos socios, y pusieron la primera antena, y me acuerdo que la banda, teníamos, no era banda ancha como tal, o sea, teníamos una antena en la parte de la trasera de mi patio, y pues, a lo mejor esa es la ignorancia, pues lo que bajábamos era canciones, usábamos LimeWare, y las canciones las bajaba en, qué será, a lo mejor algo muy pesado, que en esa época no les tocó, que cuando entrabas a internet sonaba un modem, que sonaba, o sea, era así como súper, este, mega rudimentario. Sí, cuando no podías, este, creo que hacer llamadas, ¿no? Ni navegar al mismo tiempo. Ahí se llevó un, si descolgabas estaba el, muy, así como, eh, claro el tema, pero lo que se me hace bien padre, es que llegó una antena, un enlace dedicado, cuando había un site, o sea, y yo de repente decía, bueno, esto es que está aquí, está sucediendo, y algo, algo que tiene que pasar en mí, que me haga entender, cómo va, cómo se generan los negocios, lamentablemente, creo que fue demasiado anticipado eso, y me acuerdo que en esa época, a mi tío le ofrecían, el gobierno del estado, de la ciudad, del municipio de Tlaxcala, poner el primer enlace dedicado, pero no quiso, porque de repente, el hecho de, de, de generar negocio, con algo tan caro, con algo que es muy valioso, de repente se malbarata, y es algo que siempre va a suceder con la tecnología, por eso es que, tuve esa como, como inquietud, de cómo hallar la rentabilidad, cómo crear valor, en algo que sí lo tiene, pero que cuando alguien no lo entiende, no lo valora tanto, pero bueno, eso es, eso es un buen tema, y sobre eso, creo que vivimos, prácticamente todos los días, los que nos dedicamos, a este tipo de cuestiones, pero, para no ser más larga, esa parte de, de los procesos que viví, mi tío quiebra, y, y de repente era como de, o sea, apogeo económico, y luego, o sea, como que te quedas, bueno, pues es que el tecnólogo, me va a ir mal, o sea, como de, algo no anda, algo no cuadra, pues ibas bien, y qué pasó, no, sí, fue lo malo, sí, y de repente veo los memes, que dice, este, el meme de Spiderman, con su tía, este, y le dice, ten este dólar, dice, pero, ya trabajo, y le dice, es que eres programador, y así de, o sea, no necesito más, te digo, o sea, esos memes, como que digo, ah, o sea, me acuerdo de esas épocas, pero, hoy en día, hoy por hoy, sé que es bastante rentable, pero, o sea, para que pudiéramos vivir, estos años, yo creo que, más cómodos, sí se sufrió mucho, me acuerdo que, mi tío se trató de recuperar, él sigue programando, él sigue, este, haciendo cosas, sus 63, 64 años que tiene, pero, pero, definitivamente, este, como que te queda esa espinita, entonces, en la universidad, seguí emprendiendo, creando modelos de negocio, basados, en tecnologías de información, que ayudaran a tomar decisiones, en negocios, en finanzas, terminé, terminé esa parte, y, e inmediatamente, me fui al sector financiero, a aprender cómo funcionaban, pues, el mercado, ¿no? O sea, el mercado financiero, se divide en varias, los bancos, las Afores, los seguros, la parte de la intermediación bursátil, muchas, muchas ramas, pero, al final, ¿qué creen? El común denominador, la tecnología, el común denominador, en cuanto a hardware, en cuanto a software, en cuanto a procesos, los famosos ERPs, los famosos controles internos, y, de repente, dije, bueno, yo sé de eso, cómo lo puedo, llevar a mi, a mi mundo, ¿no? Cómo lo puedo, y entonces, curiosamente, empiezo a tener, mis primeros clientes, y, mis clientes, siempre, por excelencia, ingenieros, en mecatrónica, ingenieros, en electrónica, ingenieros, en sistemas, y yo, la verdad, siempre, me he sentido muy cómodo, con ellos, ¿por qué? Aprenden rápido, y definitivamente, este, lo ejecutan, más, más como en, en una manera, más intuitiva, el problema, es que aprenden, tan rápido, que después, se van, eso es algo, que no le convenía, tanto a mi negocio, pero, pero, mi primer, uno de mis primeros clientes, se llamaba, bueno, se llamaba, en su época, Tesla, que se dedicaban, que se dedicaban a hacer, este, comercializar, electrónica de consumo, y en específico, para robots, entonces, yo empezaba a darme cuenta, que el Arduino, que el Raspberry Pi, que todo lo que podías hacer, con, con este tipo, de gadgets, de, de, de tecnología, que estaba acercándose, al consumidor, y que, la barrera de entrada, para poder, configurar, y programar, pues, era así como que, cada vez más accesible, y un día, se me ocurrió preguntar, y que usa Arduino, cual es su tecnología, no, pues es que es algo, como C, y yo así como de, ah, me suena, me suena, familiar, este tipo, de cuestiones, no, y, y me di cuenta, que un, un componente, que a lo mejor, en China, te cuesta, .001 centavo, cuando tú, lo metes en un, en un, en un robot, en una PCB, cambia, cambia totalmente, ¿no? Y, y esta parte de solucionar, y resolver, y los acelerómetros, y los, los contadores, y los relevadores, y todo este, todo este mundo tan maravilloso, el que yo he intentado siempre huir, ahora me estaba dando de comer, entonces, creo que, a veces, eh, por experiencias, eh, del pasado, y sobre todo, esa resistencia, a no, eh, querer sufrir, pues, te lleva a veces, a alejarte, ¿no? Entonces, a lo mejor, si alguien que es, es resiliente, definitivamente, es el programador, es el inventor, es el, el maker, es el hacedor, porque están constantemente, en prueba y error, prueba y error, entonces, ese, ese cliente, este, me presentó a otro ingeniero, y así sucesivamente, entonces, me iba nutriendo de información, al grado que, que me decían, ¿sabes qué? Este, me está chida tu, tu asesoría, Marco, pero ahorita necesito, que me ayuden a, este, desarrollar esta parte de comercio electrónico, mi empresa, ayúdame, y entonces, yo me metía, y me acuerdo que uno de mis clientes, ya estamos hablando más como por, terminando la, 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 este, la universidad, más para acá, más como por la, el inicio de la maestría, me marca y me dice, oye Marco, necesito una página web, y le dije, pues, yo, este, es que yo no hago páginas web, bueno, no hacía, y me dice, no sé, tú consíguemela, tú busca a quién, y yo dije, bueno, entonces, me di cuenta que había mucho talento, que hay mucho talento, y empecé, a captar, a expertos, que empezaron a desarrollar, y cuando le dije al precio al cliente, le dije, no, pues es que esta página te sale en 30 mil pesos, ah, ok, sí, lo compro, y yo me quedé, ¿qué? ¿esto es real? Casi, casi como este, el meme de, ¿cómo se llama este? de Eugenio Derbez, ¿no? y le haces, no, de hecho, creo que algo, algo que también, igual, igual creo que nosotros, pues, Luis y Gerardo, a mí, era que a veces, siempre, el cuestión de precios, creo que también era una cuestión que teníamos ahí, como que, ¿cuánto cobrar por esto, no? En su momento, a veces, uno decía, y si es mucho, y si le parece muy poquito, o si estoy reglando mi trabajo, y después dices una cifra, y dices, no, pues si me acepta esto, es que sí le interesa, y ves, y dices sin problemas, y después te das cuenta, que a lo mejor hubiera pagado más, ¿no? Pero a veces, esa cuestión, a veces también, de saber ponerle precio a las cosas, cuando uno está haciendo sus negocios, o está haciendo sus emprendimientos, también es complicado, a veces, como, definirlo, porque a veces uno piensa que está cobrando mucho, o a la vez piensa uno que está cobrando muy poco. Sí, por ejemplo, esa parte de, pues, generar, ¿no? Esa parte de poder, asignarle un precio, a algo que no es tangible, creo que eso también tiene que ver con que del otro lado, ¿no? El cliente sepa, más o menos, o estime el valor de lo que está adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, eh, digo, nosotros hemos visto, plataformas de Moodle, ¿no? Eh, pues, vendidas, no sé, en 300 mil pesos, ¿no? Y no es que, digo, ahí así, era un poquito de abuso, ¿no? Pero bueno, en el sentido del entregable, que nosotros vimos, ¿no? Pero, o sea, no me refiero a que, que deba de ser tampoco gratis, ¿no? En el sentido de que, o sea, el producto final, ¿no? Sentimos que, o sea, se podía hacer un poco más, ¿no? Pero, esa parte de no tener, como que un tabulador, ¿no? Porque realmente, en software no hay ningún tabulador, como por ejemplo, no sé, cámaras de video, vigilancia, este, no sé, el valor de otros bienes, ¿no? Que son tangibles, pues, es completamente diferente a la parte del software, ¿no? Que, literal, eh, digo, nosotros tenemos una frase, ¿no? A lo mejor, es, suena muy trillada, ¿no? Pero, pues, como es el sapo, es la pedrada, ¿no? Entonces, eh, y, pero, así es el software, ¿no? O sea, el software es, eh, ahora sí, dependido de también del valor que le pueda dar el cliente del otro lado. No, y sobre todo la complejidad, porque a lo mejor el cliente no me dice, no, pues, botón. Y lo dejas, si lo, como el, esa que dice, no, si lo dejas programando toda la noche, pues ya mañana lo tienes, O sea, realmente, hay mucho, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Hay muchas personas que están pensando cómo resolver, cómo mejorar el proceso, automatizarlo, hacerlo más eficiente. Entonces, entonces, todas esas son cositas que a lo mejor no puedes dar o plasmar esa idea al cliente y no le da el mismo valor que tú como desarrollador o que tú que estás detrás de todo el proceso, este, lo tiene, lo tiene, o sea, y definitivamente siempre he tenido la idea de que la mayoría de gente como que siempre pretendemos a valorar la, el valor, mayor redundancia, teniendo como puntos de referencia. O sea, si te dicen en algún momento, no sé, tal chocolate, digamos, cuesta 10 pesos, ¿no? Pero pues, o sea, ya tienes una referencia de que si sabes que es chocolate que en vinagre o que no sé qué, ah, bueno, son de las que están más caros. Si no más es un chocolate simple, son de los más baratos. Entonces siempre como que en la mente tienes esos puntos de referencia de entre más cosas tengan, más caro puede ser, entre menos, más simple sea, más barato puede ser, pero tenemos un tope de lo mínimo y un tope de lo máximo. Hay veces en las que no sabemos en cuál darle a ajustarla, si le vamos a subir a más caro o le vamos a bajar a más barato y a ver a cuál pega. Como dice Jorge, o sea, un botón, ¿no? Es que yo quiero un botón que haga esto, ¿no? Pero pues igual depende de la complejidad de todo lo que tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, tienes que generar un reporte, bueno, tienes que ir a hacer todo lo que sea necesario y formatearlo a como lo necesita, ¿no? Pero pues él no más ve un botón, ¿no? A lo mejor no ve esa parte de esfuerzo que tuviste que hacer para que ese botón funcionase. Sí, luego la frase clásica de si no más es un botón. Sí, sí, pero si no más es uno, o sea, el botón como sea lo puedo hacer sin problemas, el problema es que lo haga funcionar. O más bien que haga lo que tú quieras que haga. Es muy bonito, ya no más falta que funcione. La clásica, la clásica, pero fíjate que de repente también, este, cuando empezó todo este tema de, de, de los negocios y la gente tan valiosa que me ha enseñado, o sea, es que era una experiencia tan padre porque me pagaban y me enseñaban, o sea, como que yo de repente dije, ahora me están pagando por aprender. Por eso es que también retomé ese amor por la tecnología y superar esos traumas de la infancia, de la pubertad. Cuando ves que algo se construye, de repente se desmorona. Y a la vez, también tú tienes que vivir tu propio quiebre, o sea, tienes que vivir como que esa parte. y esto, es algo que me sucedió igual. Este, vino a mí la palabra por primera vez de startup. Y dije, wow, o sea, yo quiero ser asesor de startup. A mí me gusta eso y que los unicornios y que me acuerdo que estamos hablando de 2018, o sea, apenas, o sea, estamos hablando ya de, de unos años atrás. Y, y fue cuando nace esta pequeña, ese pequeño nombre. Yo quería, yo originalmente dije, voy a crear un banco que utilice bienes raíces y que utilice criptomonedas. Y ya sabes todo el, todo el, y el, el tema que te cargas, de que sabes negocios, y si sabes tecnología. Y la barrera de entrada, muy, 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 muy estricta por el tema de la ley fintech que sale en el 2018, en donde debe de haber mucho, mucha vigilancia, mucho, este, tema regulatorio. Parte de la ley del mercado de valores es muy estricta, no puedes andar prometiendo cosas, no, es bote, o sea, muchas cosas que yo dije, bueno, quiero hacerlo, pero necesito también recorrer, el camino. Entonces, en esa época, pues, sí me desanimé bastante, tuve un pequeño lapso de depresión, porque dije, bueno, es que no tengo un millón de pesos para, por lo menos para constituir la, la fintech, ¿no? Y para darle un, un seguimiento mensual, ¿no? Pero dije, pero bueno, ¿qué si tengo, no? Entonces, eh, que tengo ingenio, y tengo habilidades, y, y sé vender, y me fui a vender, empecé a vender, pues, este tema de, de las, de las páginas web, con Silverio, estuvimos, había aprendiendo mucho, cómo es que le da valor por medio de Aspel, él ya lo hace a nivel profesional, él ya genera negocio, él vive de eso, ¿no? Entonces, dije, algo tengo que aprenderle a él, que, que también me lo presentaron, también la misma persona me lo presentó, entonces, es algo bien, bien padre, porque, así, fue como que, de empezar a desarrollar, este, este modelo, que lo que busca, como tal, lo pueden buscar en la red, se llama, eso se llama, Inverbyte.com, y está ahí, para hacer un punto de encuentro, en donde, gente que no sabe negocios, aprenda, y la gente que quiere emprender, de negocios electrónicos, pues lo haga más fácil, entonces, me he vuelto como un, 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 un predicador, una parte del evangelismo, tecnol, eh, financiero, tecnológico, en el cual, eh, si es viable, es un negocio, un negocio de tecnología, que le des más velocidad, y del otro lado, pues también promover, los servicios de la gente, que hace tecnología, he conocido bastantes, programadores talentosos, gente que, está haciendo cosas, bastante ferias, pues ahorita, Ulises, un poquito lo he conocido, pero creo que traen también, una muy buena trayectoria, hay gente que conozco, que, que he implementado sistemas, que funcionan con una eficiencia, operativa, impresionante, pero, algo que nos pasa mucho, a los que estamos en esta área, es que, eh, por ejemplo, me acuerdo que, un cliente me decía, oye, ya, ya quiero la página, ya la quiero, le digo, pues órale, ya, se la entregamos, y al siguiente proyecto, mi programador, que era la estrella, que por cierto, no era, él es ingeniero en electrónica, electrónica, pero se metió al desarrollo web, y se va a una empresa, y ya no está conmigo, y, y yo así como, dije, ahora qué hago, no, y otra vez entré en esa parte, de que dije, no manches, debí, casi, casi debí haberme metido a estudiar mejor programación, aunque hubiera sufrido, ¿no? Pero después, bueno, y, y, y qué pasaría, si yo aprendo desarrollo web, ¿no? Entonces, me clavé, mi primer curso de Udemy, y ándale, y de repente, ah, sí, HTML, ah, sí, me acuerdo, mi primera, este, página web, ¿no? y, puch, pero, entonces, de repente vi como, me hizo el estudio, Code, pues ya, este, trae sus herramientas, y que si te traban de preguntas a JPD, y si te responde, pues, te da una idea, pero tú tienes que ir también buscando, y después me enteré de Stark Overflow, y por ahí, GitHub, y, y de repente dije, oh, ahora, ahora, de que no estoy tan tenso, creo que lo estoy disfrutando más, pero me está dando de comer, y eso, porque es algo que también, de repente, eh, no, creemos que porque empiezas con pequeño, pues no, no es tan trascendental, pero, pero que, que el código te da de comer, o sea, creo que ha sido como de las experiencias más padres, más gratificantes, porque, por lo menos, yo sé que, eh, tal vez, como contador, como financiero, como experto en negocios, pues la gente te, si te tiene una estima, te da un valor, pero si te tienes la capacidad de automatizar, por medio de código o algo, creo que eso trasciende más, o sea, no sé, siento que, los que estamos en el medio, podemos, eh, aportar, siento que podemos aportar de una manera muy diferente, muy especial, también por eso es que, eh, no me he alejado, ¿no? y, y esta empresa de, de querer ser un banco, espero un día poder lograrlo, porque, se puede, se puede, nada más, es estar la intención, pero yo también espero, este, en este proceso que, que desarrollamos, el web, pues es, es desarrollo web, o sea, ir implementando también, ¿no? Y, y muy recientemente, este, me encontró un cliente que me decía, oye, si necesito una solución, que haga esto, que haga lo otro, y, pues consíguemela, ah, y que sea gratis, sí, 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 fíjate que, fíjate que, por ejemplo, ahí, ese, ese tema que, que tocas, eh, creo que, es, ha sido un poquito recurrente, ¿no? Al menos aquí en el podcast, ¿no? Por ejemplo, el, el último episodio que tuvimos, eh, también era alguien, ¿no? Que se dedicaba a la parte de mecatrónica, pero, pues dio el salto al software, ¿no? O sea, conocía toda la parte que tiene que ver con, pues lo que tú, tú dices, ¿no? Lo de la parte de circuitos, de, este, pues toda la parte de los fierros, por así decirlo, pero, pues da el salto a software, ¿no? Y, pues se, se hace un profesional de, de informática forense, ¿no? Entonces, y yo también conozco, por ejemplo, varios amigos, ¿no? Que, pues literal, no son, no tienen la formación, ¿no? Como tal, pero, pues igual se dedican a esto, ¿no? Entonces, creo que es interesante de que, independientemente de cuál sea tu profesión inicial, ¿no? No determina, eh, como que tu capacidad para poder entrar o no a la parte de tecnología, ¿no? Digo, hablando en la parte de tecnología, como esta parte de software, ¿no? Yo siento que es bastante accesible y como tú lo dices, ¿no? Pues sí, obviamente tienes su curva de aprendizaje, ¿no? Obviamente vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir dinero, pero al fin y al cabo tienes esa gratificación, ¿no? De que estás ayudando a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sigo en esto porque, pues literal, me gusta ver que ocupen lo que yo hago, ¿no? Y de esa manera también ayudo, sé que estoy ayudando a las personas, ¿no? A una de dos, que se puedan estresar menos, ¿no? O, eh, que pues literal haga más sencillo su trabajo. Claro, claro, y creo que esa es la aportación, pero antes de que siga, ¿quieren platicar, comentar algo, Jorge, este, Gerardo? Pues algo importante que, por ejemplo, que menciona Ulises y que es algo que, eh, creo que mucha gente, y yo me he dado cuenta, creo que a veces cuando hago un sistema o soy así programando, a veces, a veces, hay, hay dos vertientes que me, que me gustan mucho. Una es ver cuando la persona la ve y dice, wow, ¿a poco con ese botón voy a poder hacer eso? ¿A poco así de rápido eso? No manches, eres un genio. Y yo por dentro, pues nada más es un foro, amigo, pero o cosas así. Y, y, y uno se emociona, bueno, como que uno se siente esa sensación así como de que la persona se emociona por el trabajo que tú haces porque en verdad le ayuda y dices, wow, qué chingón, que la neta, que la, que lo que yo hago te ayuda a ti. Y está la otra vertiente de cuando la persona lo ocupa y no, y, y bueno, cuando la persona que no se lo da es el software y no lo usa. Eso también es una otra completamente diferente porque uno por dentro dice, chale, a lo mejor y no le ayudé a, a hacer lo que él quería. No lo supe yo hacer tan bien, a lo mejor para hacerlo más sencillo, a lo mejor hasta lo ve más difícil que como lo hacía antes. Y entonces a veces esa parte en que las personas vean el, vean lo que tú haces y te, y te digan prácticamente que, que, que les ayuda, pues es, es bastante satisfactorio, no? Pero al contrario, cuando las personas lo ven y dicen que es más carga de trabajo que de la que antes tenían, pues te da un momento en el que tú debes analizar exactamente si a lo mejor no lo hiciste bien o a veces la persona pues simplemente quiere hacerlo como ella siempre lo ha hecho, no? Sí. Y a veces les digo la tecnología es, es, este, es, es fácil nada más. Hay que saber entenderlo un poquito nada más. Hay, hay, yo creo que sí hay que tener muy claro que hay veces este, que a pesar de que exista la tecnología más rápida, la mejor tecnología del mundo, hay cosas que no vamos a poder resolver con tecnología, no? Entonces sí hay que tener muy claro realmente cómo es que podemos apoyarlo o cómo es que tener e incluso, o sea, compartiendo la idea de George, eh, que pues en lugar de apoyarlos no, ni siquiera lo ocupan, es que uno es su miedo al cambio, no? Y el otro es de que pues también, o sea, realmente como que hay veces que hasta la misma gente se aparta, no? No, no comenta todo el proceso, no comenta todo, toda la parte en la que hablo, no, pues me gustaría porque esto me podría ayudar, no? Si se queda de no, mejor entre menos le diga yo, eh, pues más voy a poder intervenir y lo toman como si fuera, no, ahora va a ser más chamba de hacer, con el ver que me facilite. Es eso. Y digo, retomando al punto es lo que platicábamos, eh, igual en esta semana conversaba yo, yo con Jorge, de que el famoso dicho, no? Es de no quieres cortar un pollo con un, con un cebo. Son cosas que realmente tenemos que saber identificar realmente si si la tecnología se puede aplicar, que sabemos que son muchos los casos, pero también debemos detectar cuando realmente pues la tecnología, o sea, por más que quieras, mejor ya así déjalo, si ya está funcionando, ya así no lo muevas, no? Si yo creo que también tiene que ver con tu usuario final, no? Porque por ejemplo, digo yo, ahorita, este, me, pues me enfrenté a algo, no? De, de resolver, pero pues mi usuario final si, si tenía esa disposición, no? O sea, si, de cuenta que le dijimos, oye, sabes que si surge algo, mete tu ticket aquí, no? Ay, cómo le hago? Y ya le explicas, no? Y si, o sea, ella tenía, esas dos personas tenían la disposición, surge un problema y hacen su ticket, no? Y ya nosotros lo, lo cachamos de este lado, lo revisamos, y cosas, pero creo que también tiene que ver con esa parte, no? De que, de, el sistema estará lo mejor, muy bien hecho y todo, pero al final, cabo, quien lo va a ocupar va a ser una persona, no? Y si no convences a esa persona, o como dice Jorge, no? Si no está dispuesta a, a cambiar esos esquemas y paradigmas que trae, pues si va a estar complicado. Y si se dan cuenta, son como que personas, no sé qué veces, ya un, digo, con una edad mayor, que tienen como que se, o sea, sí, como que caracterizcan en ese, en ese aspecto, no? Es muy raro que a lo mejor te llegues a encontrar jóvenes que te digan, no, la verdad no. Y si lo hacen es por la, por flojera, la verdad. Entonces, también. Y pues, la verdad que, eh, hay algo que sí, en el 2020, me marco mucho, fue porque, este, uno, uno de mis clientes, bueno, él muy talentoso, él le había creado, fue el fundador de la idea de Tesla, después creó circuitos, este, Aztec Kids, luego circuitos MX, lamentablemente, ya no le dio su salud para, para superar el COVID, pero, algo que, que él me inspiró mucho, él decía, mira, tal vez Marco no eres ingeniero, tal vez no lo eres, pero, un ingeniero se construye, o sea, se va construyendo, un inventor, en la prueba y el error, en la prueba y el error, y dice, tal vez no te va a funcionar, porque, me acuerdo que, y luego me decía, ahora le ponte a soldar, y ahí con el gautín, y como que dices, pero, yo, yo no, o sea, como que al final te sientes digno, así como de, sí, 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 porque, porque tú sabes, que esas cosas de ingeniería, o sea, son para otro nivel, o sea, tú lo sabes, o sea, como que también, así como un médico, no se mete con lo de aquí, nosotros no nos metemos con lo de un médico, o sea, como que decimos, ahí tú atiéndelo, pero, pero algo que decía, no, o sea, intenta, intenta, y, y, y es soldar, y es checar, y ahora es, que corra, que conecte, que haga cosas, muchas cuestiones, pero es eso, no, es una disposición, una actitud, ¿no? Y ahorita, yo la verdad estoy teniendo mis primeros, este, pasos, me acuerdo, para subir a Firebase, ¿no? O sea, que tú dices, o sea, como que casi, casi, este, como dice, no, mi vida, ¿no? sus, sus primeros, este, pasitos, ¿no? Pero, pero no quería, no quería, este, hacer deploy, y yo así como que decía, no metes, yo digo, ya, ya lo he hecho antes, y ahora no me quieres, no quieres subir, y ahora que le digo a mi audiencia, ¿no? O sea, casi, casi, mi siguiente video trata de eso, pero dije, no, a ver, es un proceso lógico, a ver, el nombre, la carpeta, el nombre, o sea, como que de repente eso, ¿no? Y me entra, te entra la ansiedad, porque dices, no sé terminal, no sé Linux, no sé, o sea, como que digan, no, necesito, pero ya hice la cuenta de los años que necesito para, para echarme todos los cursos, y es que en realidad es resolver, o sea, ¿qué es lo que necesitas en ese momento? Y pues, gracias a Dios existen estos tips, estos cursos, y gente muy talentosa a la que le preguntas, y te dice, pues va por acá, pero, tú tienes que hacer tu brecha, ¿no? O sea, esa es una realidad, o sea, no podemos decirle a alguien que, que a lo mejor, eh, no va a sufrir, porque en realidad, si tienes que meterle horas nalga a, a esto, o sea, necesitas estar pendiente de lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ejecutar, eh, revisar, mejorar, ¿no? Me acuerdo que, cuando una vez que te invitamos al podcast de Ulises, hablabas de las buenas prácticas del código, ¿no? Y así como que, yo me quedé, ¿cuáles son? Esas buenas prácticas. ¿A poco eso sí se tiene que hacer? Sí, pero, pero, pero creo que, o sea, es lo bonito de la tecnología, que, que ya estás sentado ahí, o ya estás soldando, o ya estás armando, y algo puede que no salga bien, pero entonces, tienes que moverle, y buscarle, y girarle, y verlo del otro lado, y entonces, creo que, cuando, finalmente lo encuentras, es esa parte de, ah, como, como que mucha dopamina, y, y creo que vale la pena, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que quiere emprender en tecnología, pero no lo ha hecho porque, está ese miedo, ¿no? O sea, es que, sí, es intimida, ¿no? No, es abrumador, no, sí, esa parte que dices, la verdad es que sí, ¿no? Digo, o sea, digo, no sé Jorge, pero, al menos yo, o también Gerardo, ¿no? Este, pues, ya a pesar de que ya llevamos años, ¿no? En esto, ya que hemos resuelto, pues, hecho bastantes sistemas, y cosas de ese tipo, siempre va a haber, momentos en donde tienes esa parte de, que, ah, pues, lo puedo resolver todo, ¿no? Y también vas a tener esa parte de, el síndrome del impostor, ¿no? De, no sé, lo suficiente como para, este, resolver esto, ¿no? Entonces, sí, sí es abrumador, ¿no? Sí, 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 esa parte de, como que, si no tienes como que una guía, ¿no? O alguien, por lo menos, de referencia para que te vaya diciendo, creo que sí es, sí es muy complicado, ¿no? Porque, eh, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, esa parte, digamos, no sé, lo introductorio, pues, se podría hacer, eh, pues, como que una línea, ¿no? Que haya uno elegido, ¿no? Y te sigues por esa línea, pero cuando vas sobre esa línea, empiezas a descubrir más cosas, ¿no? Que dices, ah, ok, ahora esto lo puedo automatizar, como lo que decías, ¿no? O sea, este, ahora la base de datos, ya no, mejor ya no está en mi computadora, ¿no? Ya está en el servidor de Google, ¿no? Ahora, ¿cómo me conecto para allá, ¿no? Y cómo haces, si es que hubo un cambio allá, cómo notifico de este lado, ¿no? Cosas de ese tipo, sí, sí es bastante abrumador. Fíjate que, yo como lo he combatido, yo lo he combatido con, eh, pues, literal ponerme a estudiar, ¿no? O sea, literal ponerme a estudiar, ¿no? Y ser bastante crítico en el sentido de que, ok, a lo mejor esto es lo nuevo, ¿no? Pero, ¿realmente vale la pena para lo que yo estoy haciendo? Creo que ese también es un buen criterio para, como que ir segmentando de lo que voy a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, y pues obviamente siempre va a haber tecnologías base, ¿no? Siempre va a haber tecnologías que, que son indispensables, y que una vez que tengas esos fundamentos, pues ya nada más es de definir, ¿no? Supongo que es más o menos lo mismo, ¿no? En la parte financiera, ¿no? O sea, digo, tú me dices, pues vamos a invertir en la bolsa, ¿no? Y yo lo único que sé, pues es agregarle dinero a mi cajita del NU, ¿no? Pero, pues yo sé que existen, este, diversos. 15% de rendimiento. 15% de rendimiento, ¿no? Pero, pues yo sé que existen otros instrumentos, ¿no? O sea, sé que existen, no sé, los CTF, ¿no? Que sí existe, pues, una cantidad también de otros instrumentos que, pues, al fin y al cabo, pues, o sea, también, no lo creamos, pero también es abrumador, ¿no? O sea, para como que dar ese salto. Entonces, me parece interesante porque, pues, o sea, como que vas en las dos vertientes, ¿no? O sea, traes esa parte financiera fuerte, ¿no? De, de poder darle recomendaciones a tus clientes y eso, pero, pues, también lo estás ligando con esto que es tecnología, ¿no? Y que tú también tú mismo, pues, te estás, eh, pues poniendo esos retos, ¿no? De que, ok, bueno, vamos a agregar esto, vamos a hacer esto, ¿no? Y así, pues, creo que, al fin y al cabo, así nacen las, las disrupciones, ¿no? De empezar a, a juntar cosas, a lo mejor que se ven inconexas y, pues, algo tiene que salir de ahí. Sí, sí, claro, o sea, es, es que precisamente, algo que, que, creo que es lo que me faltaba como consultor, porque, porque, también tuve una pequeña experiencia con lo de la maestría, y, 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 creo que todos estos cursos son buenos, pero la ejecución, la ejecución es lo que te da la autoridad, y, y cuando no tienes esa, ese de meterle las manos a los fierros, o al código, a veces te quedas corto, porque, porque hay mucha gente que sabe, pero si no entiende, no sabe, eh, incluir, lo que es fiscal, eh, legal, computación, no sé si, no lo sabe, todo a este lugar, creo que ahí, ajá, ahí, ahí hay un, ahí hay una, hay una laguna, y, y, y lamentablemente, a mí me pasó, ¿no? O sea, eres consultor, o, o asesor, y no hay bases, no hay, no hay estructura, pero ya cuando sabes, puedes decirle al cliente, sabes que mira, con, cien pesos, pueden lograr estas cosas, pero, te voy a decir el paso desde, desde que tienes que agarrar el lápiz, hasta que tienes que ya, este, meterle a Google Ads, ¿no? Y cómo tienes que enlazarlo, y cómo el, el, este, tu, tu página web, te va a, a llevar a un formulario, y ese formulario, después, o sea, ya es todo un proceso, más, completo, porque finalmente, o sea, los negocios, no es, no es como una, mhm, fórmula, en la que, pues, le metes, no sé, siempre son a Facebook Ads, y ya, ¿no? O sea, realmente, tiene un nivel de complejidad, tan avanzado, que, que por eso es que hoy en día, hay muchos, hay muchos negocios, que están tronando, porque no se están adaptando, a estos ajustes, entonces, pues, esa ha sido mi función, y mi principal, ¿no? Cómo, llevarlos, empujarlos, a que puedan tener, más, más efectividad, en su ejecución, más efectividad, en su ejecución, y al final, o sea, una virtud que tiene mucho este negocio, de la cultura en tecnología, es que, a veces, muchas veces, el cliente ya sabe que quiere, muchas veces, algunas veces no, pero muchas veces ya, y es esa forma como de traducir, el idioma que él tiene, para lo que tú, la que tú quieres, y el común denominador, siempre es la rentabilidad, que a lo mejor ahí es cuando ya, yo, en esta parte, de, estoy en esa etapa, en la que, si realmente, eh, quiero posicionarme, como un buen consultor, en este tipo de negocios, de tecnología, yo también tengo que ejecutar, entonces, en ese paso estoy, y, y a lo mejor, sé que el tema de la ciencia de datos, y eso es, ogo, un mar, que respeto, y que admiro, pero al final, ese es el siguiente paso, entonces, en ese proceso, es en el que siempre, como que estoy yo también, yo necesito crecer, como, como, como consultor, para que todos los que me siguen, vayan conmigo, entonces, lo que más me gusta, de, de este proceso, es que es construcción, constante, y constante, es, es estar entregándote, al aprendizaje, y a la ejecución, para que tú también puedas, dar cada día, mejores resultados, y, y de verdad, que es como, con lo que igual, quisiera ir también, concluyendo, ¿no? Eh, si tú quieres ser un ejemplo, pues, hazlo, ¿no? Ejecuta, y, y, especialmente a mí, yo estoy por ahí, ya había platicado un poquito, con Ulises, de, de lo que queremos hacer, con, con una startup, y todo el proceso, ¿no? Lleva desde el modelo de negocios, hasta el código, ¿no? Pero creo que si, en la medida en la que tengamos muy definido, qué se va a hacer, pues, es esa parte de, 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 de la que tú contribuyes, porque a veces, hablamos sin saber, ¿no? O hablamos sin, sin haberlo vivido, pero en la medida en la que hacemos, creo que vamos a poder ayudar, y sobre todo, que eso es, eso es transformacional, a la gente con la que convivimos, al, al país, incluso, ¿no? O sea, a todo lo que hacemos, y creo que, en esta época, el que no se mete a este tipo de tecnología, es, es, es como complicado lo que viene para, si no estás ahí. Sí, queda relegado, ¿no? Queda un poquito relegado, y sí, fíjate que, pues, toda esa parte que mencionas, ¿no? Pues es, está genial, porque, pues, al fin y al cabo, pues es evangelización, ¿no? O sea, trata uno también, de, como dices, ¿no? De, de influir en las personas, pero, pues, también le tienes que explicar, cómo funcionan, ¿no? Ciertas cosas, para que también él pueda ver ese valor intrínseco, ¿no? O sea, creo que, esa parte que, que es, la que mencionas, creo que, si es complicado, ¿no? Porque, pues, si va a llegar, ¿no? Y como tú dices, pues, mostrarle la solución, digo, a veces uno, como, lo que ya está uno, a lo mejor, más metido, ¿no? Pues, a nosotros se nos hace bastante obvio, ¿no? Ciertas cosas, pero, pues, para alguien que, sí tiene la curiosidad, pero a lo mejor no ha intentado introducirse a eso, pues, todavía es como que con un poquito de temor, ¿no? Y, pues, lo tienes que ayudar, ¿no? Y darle el seguimiento, y oye, mira, es que no va a pasar nada, ¿no? Por ejemplo, apenas me sucedió que entregamos un sistema, ¿no? Y la usuaria final nos, este, escribía en el portal, ¿no? Y luego se volteaba, y escribía en su Excel, lo mismo que estaba, este, que estaba poniendo en el sistema, ¿no? Y, pues, le preguntamos, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? O sea, pues, dice, no, es que el sistema se puede caer, ¿no? No confío. Ajá, no confío, ¿no? El sistema se puede caer. Y dijimos, ok, está bien, no, no te preocupes, pero, ahora sí, nosotros creemos que al paso del tiempo, ¿no? Que vea y que confíe en que no va a suceder nada, pues, ella también misma va a empezar a decir, pues, ¿por qué estoy haciendo doble chamba, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues, está interesante, ¿no? Esa parte de evangelización, porque, pues, es, como tú dices, ¿no? Tratar de impulsar a los que están a nuestro alrededor, y, pues, simplemente es de esa manera, ¿no? O sea, también a nosotros nos ha tocado hacer softwares que, pues, no han jalado, como tú dices, ¿no? O sea, teníamos también ideas, las hicimos, las implementamos, las lanzamos allá afuera, pero, pues, no era el tiempo necesario. Por ejemplo, Jorge recordará muy bien que hicimos una app para repartir tacos, cuando nadie repartía tacos, y, pues, no, o sea, no funcionó, o sea, no, las personas no, no les interesaba, ¿no? O sea, el mercado creo que es el mejor verdugo de tu innovación y de tu tecnología. Sí, es tu mayor, tu mayor forma de decirte, una vez se casa con una idea, ¿no? De decir, no, pues, la mejor idea del mundo, como nadie se le había pensado, y la empiezas a ejecutar, y te das cuenta que la gente te dice, ah, pues, es tu idea, y tu idea, sí, es mi idea, y te das cuenta que a veces, como dices tú, el mercado te dice, ah, pues, está chida, pero pues, jamás la usaría, ¿no? Tal, y uno vive en ese mundo a lo mejor de que uno piensa que su idea es la genial, la que va a cambiar o así, pero en realidad es una idea más y no tiene nada de malo porque equivocarse, pero en ese momento también se queda un poco cegado, ¿no? Por el hecho de, no, es que esto tiene que ser y solamente así va a ser, y pues en realidad no, muchas veces es la cuestión que a veces nos pega, el hecho de emprender también a veces te da, en mi caso, muchas veces te da esta cuestión en la que tú estás viendo cómo otros tal vez decidieron tomar otra alternativa, que a lo mejor ya les llevó a tener algo en menos tiempo que lo que te está llevando, y al final dices, ah, ¿qué tal me equivoqué? ¿qué tal no era por acá, no? ¿qué tal y no era aquí? Debía haberme ido a trabajar como todos lo hicieron en un principio y estaría haciendo lo que ellos hacen, y estaría teniendo los beneficios que ellos en este momento tienen, ¿no? Pero a veces también tiene su chiste de aventarse a hacerlo. Hay que trabajar con las emociones porque creo que sí es, hay que dejarse nada más llevar, y también, o sea, concuerdo aquí mucho con Mark de decir que yo creo que la mejor forma de poder compartir lo que sabes es, pues experimentándolo, ¿no? La regaste, bueno, sabes que cómo compartir de, no tomes esta, no hagas esto, ¿no? O sea, vete por aquí, vete por este punto, y si la vuelves a regar, bueno, está bien, ¡ay, tampoco era! Te regresas, ¿no? Igual pues no, pero o sea, tanto como desarrolladores como emprendedores, pues sí, trabajar la parte emocional de que, despegarte de una idea, de que ya te sacaron, de que eso sí, también es cuestión de llevar su trabajo, mantener el ánimo. Y precisamente, igual, normalmente la gente siempre me anda preguntando cómo invertir, dónde invertir, eso es clásico, ¿no? Y dije, bueno, a ver, yo lo puedo hacer manualmente, y vamos a homicidio, ¿no? Y precisamente es la idea que yo tengo, una plataforma en donde tú puedas poner tu perfil, y te diga los principales lugares para invertir, ¿no? Y sobre ese modelo de negocio, que le haces click, y pues generas una comisión, como, o sea, como el dueño, porque te manda a, ya saben, GBM, DIN, todos estos compás, que te ayudan a desarrollar esta, pero el detalle es ese, ¿no? O sea, en nuestra mente, porque todo está, todo está muy bien, ¿no? Creo que eso es un error, a veces del inventor, del innovador, que todo pareciera que iba a funcionar, pero siempre es como, o sea, hacer esas pruebas, ¿no? Sí, 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 el MVP es muy importante, ¿no? Sí, nosotros, sí, la verdad es que sí, muchas veces nos pasó, la verdad es que sí, muchas veces nos pasó, pero, pues aprendes de eso, ¿no? Aprendes de eso, y pues, como dice Jorge, ¿no? O sea, tratas de, de no cometer los mismos, errores, y, pues al fin y al cabo, pues es, creo que, en la parte del software, ¿no? A pesar de que, todo puede salir terriblemente mal, ¿no? Tu proyecto, pero, lo valioso que te llevas, es el aprendizaje, de por qué salió mal, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, pudiste haber invertido, lo más valioso que es tu tiempo, ¿no? Porque eso no regresa, pero, el aprendizaje de, que te puedes llevar ahí, creo que, digo, no sé si en otras industrias puede ser así, ¿no? Porque, no me imagino así como, sacando un millar de ladrillos, ¿no? Y salieron mal, pues, ya el dinero ya lo perdiste, ¿no? Y, ya no lo vas a poder ocupar, ¿no? Sin, en cambio, en un software, pues a lo mejor va a haber algunos módulos, algunas cosas que, pues sí vas a poder reutilizar, al fin y al cabo. Pues, es lo padre de la tecnología. Sí, 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 sí. Pues, no sé, Marc, algo que se te haya olvidado, algo que nos quieras comentar, este. Pues, yo creo que, una frase con la que me gustaría es, compartirles esto, o sea, atrévanse, tomen riesgos, porque el tema de las inversiones siempre es riesgos, pero hagan riesgos medidos, y, o sea, que sean calculados, pero que, que, que te equivoques, que puedas equivocarte lo más rápido posible, porque a veces también, o sea, para yo llegar al punto en el que estoy, sí, sí me he llevado buenos raspones, o sea, sí, sí, o sea, creo que, creo que nadie, no hay un emprendedor, puede ser un buen empresario, si no, si no se raspa, creo que, pero, no te raspes tanto, o sea, como que es como de, acrévete, acrévete, ejecuta, pero parcialmente, eso es lo, eso es lo que quiero decir, o sea, hazlo parcial, aprende, toma nota, y continúa, o sea, es que, esa es la clave, creo que esa es la clave, porque, de repente, de los peores errores que me ha pasado a mí, es de echar toda la carne al asador, ese ha sido uno de los, de los, de los problemas, he aprendido mucho, pero esa universidad me ha costado mucho dinero, la de la vida, y del otro lado, el no hacerlo, yo a la fecha sigo pensando en mi banco, en internet, o sea, todavía me quedo en las noches como el meme de Pedrito Fernández, ¿no? Joder, si hubiera puesto el banco, el He-Man, ¿no? Sí, el banco es duro de matar también. Ah, sí, me tocó en el 2000, ¿qué? En el 2000, ¿qué será? 16, más o menos, cuando empecé un pequeño fondo, de inversión, estaba el Bitcoin, ¿no? Y, y llegó alguien y me dijo, oye, pues, métale, ya que tienes el fondo, pues, métale acá una parte, pero yo dije, es que el Bitcoin, en esta historia, subió mucho el Bitcoin después, y como que, sí, fue como de, no, no le metí, entonces, creo que, te digo, riesgos parciales, es la frase con la que quisiera terminar, riesgos parciales, pregunta, pregunta, o sea, no pierdes nada, con preguntar, y hay gente muy valiosa, que está cerca de ti, que te dice, mira, es por acá, mira, mejor en vez de aprender, no sé, Angular, métete a, este, React, o, creo que para lo que tú quieres, sería mejor SQL, o, no sé, este, hablando de negocios, ¿no? Este, pues, mira, puedes aprender, lo que estoy viviendo y siguiendo mucho, es como el tema del Bitcoin, su primer ETF, ¿no? Pues, todos pensaban como que iba a ser, el gran boom, y no está siendo como que lo que esperaban todo, pero al final, la gente que experimentó, lleva una ventaja de la que no lo hizo, entonces, creo que esa madurez empresarial, de la edad, pero, toma riesgo, parte algo. También, digo, no es como, por enaltecernos, ¿no? porque no, siento que, pues, tenemos todos las mismas capacidades, ¿no? Y las mismas oportunidades, como para generar algo, pero creo que, tienes como que, empiezas a tener una cierta parte de, empezar a tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, yo siento que, así como te empiezas a equivocar, ¿no? De, como tú dices, pues, ahora sí los golpes, pues, empiezas a tener como que un mejor criterio, de cómo empezar a elegir ciertas cosas, ¿no? Entonces, digo, creo que también eso, siento que es, es valioso, ¿no? O sea, no es como que seamos especiales, pero, esos mismos golpes, que, de emprendimiento que te das, tú solito, forma parte, como para generar un mejor criterio, de, de las cosas que vas a tomar decisión, ¿no? Entonces, pues, pues, Jorge, últimos comentarios. Pues, sí, es como ustedes dicen, bastante, como decía acá, Mar, lo importante es rasparse rápido, pero no rasparse tan seguido. Entonces, creo que es interesante esta cuestión. Nosotros tuvimos ahí unos detallitos en los que nos apegábamos mucho a ciertas cosas, pero, pues, lo importante es siempre aprender, aprender tus errores, intentar, este, ejecutar, no, no caer en los mismos errores. A veces, no es tan, no, no es posible hacerlo tanto, pero hay que, hay que echarle ganas y intentar aprender de todo lo que se puede hacer. Perdón, de todo lo que, lo que puedas aprender. Y, pues, ya, ya saben que pueden encontrarme redes sociales, principalmente, ahorita estoy en Twitter, como Jorge, 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 guión bajo Avicla. A mí me gusta mucho la cuestión de esta parte de historia tecnológica, de hechos importantes, hechos interesantes de tecnología. Me gusta mucho compartir esta parte y también la cuestión es de noticias de tecnología. Me gusta compartir qué es lo que es, qué es lo que sucede en tecnología para que la gente lo pueda conocer. Y, pues, espero que se puedan dar, dar la oportunidad de poder leer lo que de vez en cuando, bueno, lo que publico. Pues, un gusto, Marc, haber podido conversar contigo. La verdad, aprendimos de lo que, de las experiencias que tú has tenido y un poquito de ese background que tienes. Como menciona Ulises, pues, existe ese sesgo de que mucha gente que, que a lo mejor no están directamente en tecnología, termina moviéndose al software. Y, pues, esperemos ahí algún día el banco que, que, que imaginas que pueda, pueda funcionar, puede estar ahí para, para poder sacar mi tarjeta de crédito ahí, ¿no? Esperemos que también dé el 15% de rendimiento. Hay una playera de, hay una playera de tarjeta. Perfecto. El negocio, exactamente. Gerard, últimos comentarios, ¿dónde te podemos encontrar? No, pues, digo, al igual que Marc, vamos viendo que la mayoría de personas que se enfrentan a lo que es emprender o aprender, a tratar de aprender algo nuevo, pues, se va, este, encontrando ciertos, ciertos obstáculos, ¿no? Pero, pues, la idea está en, no, no, no dejarse, continuar, detectar las, las oportunidades, digo, la verdad, sí reconozco de Marc, sí sabe identificar las dos oportunidades, tanto en su tema financiero, que fue como su base principal, como lo nuevo que es con la tecnología, y saber proponer ciertas ideas que cree que son innovadoras, digo, muy pocas personas a veces llegan a tener como que esa, esa parte, y es, es de reconocer, y pues, digo, todo lo que nos acaba de comentar, él incluso, nos da cierta idea de cómo poder mejorar, cómo poder incluso ver tu ámbito desde otro punto, ¿no? O sea, en mi, por mi mente ni siquiera sabía cómo mezclar las finanzas con la tecnología, pero pues digo, ahora con Marc, ya sabemos que es posible y hay que buscar otro, otro punto de vista para ver cuáles son los, las innovaciones que a lo mejor podremos lograr destacar en esto, y pues en lo personal, digo, a mí nomás pueden encontrarme en Facebook como FG, este carrero. perfecto, perfecto, pues Marc, eh, últimos comentarios, ahora sí, dónde podemos encontrar, qué andas haciendo, y pues, ah, me gusta, no sé si el Pirrures decía, poco, bailo, este, canto, y, eh, me gusta mucho la música, escribo y subo música, en las redes sociales, en Marcos Juárez TV, ahí es como que el, el enfoque artístico, y la parte tecnológica, en Inverbyte, eh, ahí estamos en TikTok, en Instagram, platicamos de cómo, este, implementar el tema de la tecnología para generar mayor rentabilidad en los negocios, vender, vender en internet, y, este, pues ahí, principalmente todas las redes sociales, y, pues, igual, pues también, este, con Silverio, para él es que, igual, en Integra Sistemas, claro que sí lo menciono, porque, pues él también ha sido un gran mentor, y es amigo también tuyo, Ulises, y, este, pues la idea es, es hacer una red, ahora que conozco a Jorge, Gerardo, espero igual, poder ahí conectar, para, para que podamos también, este, igual, hacer un día de networking, o seguir grabando, invitarlo un día al espacio, también, en, en, en nuestro podcast con Integra y Silverio. Perfecto. pues, Marc, agradecerte mucho el espacio, ¿no? El tiempo, sobre todo, ¿no? Y tuvimos ahí unas pequeñas complicaciones, pero ya lo pudimos cuadrar, y me dio mucho gusto que hayas aceptado, ¿no? Que te hayas dado el tiempo, de venirnos a platicar, ¿no? De lo que sabes, de tus experiencias, y pues, de toda esta parte que, creo que, es a veces lo, lo valioso que puede ir saliendo, ¿no? Cuando, no tenemos como que, pues, tan estructurada toda esta parte, ¿no? Entonces, creo que, esta parte de platicar, ¿no? Y de que las cosas van surgiendo, creo que se me hacen bastante interesante, me gusta impulsar esto, y pues, nuevamente, ¿no? Ahí nuestro pequeño público, que si te quieres seguir, pues, ahí estás en Inverbyte, ¿no? Y en, en Marcos Suárez, ¿no? Te ve. Entonces, este, y bueno, pues, por mi parte, pues, pues, yo hago artículos de programación técnicos, ¿no? Trato de subir de las cosas que sé, ahorita estoy un poquito ocupado, pero, ya voy a retomar otra vez el, el ritmo, ¿no? Eh, y en todas las redes sociales, estoy como, arroba Ulises Serranop, ¿no? Al último, con una P. Bueno, pues, les agradezco a todos, ¿no? Por el espacio, por el tiempo, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.